El maligno, miren esto, esta experiencia que el Señor nos va a regalar, la vamos a repetir muchas veces porque necesitamos vivir esta experiencia hermosa de lo que el Señor quiere hacer en la vida suya, en ese jardín que es hermosísimo pero que lo está dejando acabar con la mala hierba. Vamos a ver que aprendemos ustedes, escuchando, nosotros proclamando y haciendo equipo, ustedes escuchando y nosotros proclamando y aprendemos, www.radionatividadtv.com los que nos están viendo, un abrazo para ustedes, un abrazo muy grande. Mire dice aquí, Mateo 13, Mateo, perdón, sí amor, 1336, Mateo 1336, Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que les explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla representa a los que son del reino, la buena semilla representa a los que son del reino y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y la mala hierba representa a los que son del maligno y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido y vendrán llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Los que tienen oídos, oigan. Los que tienen oídos, oigan. Palabras del Señor. Vamos a continuar hasta el cuarenta y tres, treinta y seis, cuarenta y tres, así hasta ahí. Ajá, bueno. Bueno, qué texto, de verdad, o sea, cómo nos tiene que ayudar a nosotros este texto en nuestra fe. Saber que el Señor Jesús es el que nos enseña la buena, la palabra, el que siembra en cada uno de nuestros corazones el conocimiento del Señor. Esa, la palabra de Dios es la buena semilla. ¿Y qué semilla? De verdad, porque es una semilla que cambia y transforma cada uno de nuestros corazones. Basta con que uno le ponga corazón justamente a escuchar al Señor. Y eso va haciendo que nuestras vidas sean transformadas. Él va haciendo de cada uno de nosotros, nos va dando ese corazón nuevo. Ese cambio de cada una de nuestras vidas, ese cambio de nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Por eso tenemos que atender y escuchar con mucha atención lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Él siempre enseñaba a través de parábolas, ¿verdad? Y en alguna parte dice que Él enseñaba parábolas al pueblo, pero a los suyos le enseñaba directamente. Pero nosotros necesitamos de una u otra forma recibir lo que el Señor nos quiere enseñar. Esta parábola es para nosotros hoy, en este día, para estar atentos y saber qué es lo que el Señor quiere y cuál es la semilla que debe ser sembrada en cada uno de nuestros corazones. Porque de lo contrario va a ser difícil y vendrán momentos en que cada uno de nosotros vamos a tener que vivir las consecuencias justamente por no recibir esta buena semilla que es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le parece a ustedes, mis queridos amigos, si nosotros, después del tema musical, podemos nosotros repetir y orar y, bueno, repetir y escuchar nuevamente ese texto del Evangelio? Nosotros necesitamos, estamos leyendo Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, ese texto nos ayuda a nosotros a entender y comprender. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo tenemos que aprender que el Señor es compasivo y misericordioso? Cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que la mala hierba es precisamente que va a la mala información que nosotros tenemos en la mente? Dios mío, Señor, nos cubrimos con la sangre de Cristo Jesús. Cubro con la sangre de Cristo Jesús mi mente que se llena de una información que me hace muchísimo daño. Se contamina uno porque, ¿qué tiene la gente? ¿Qué tiene? A ver, ¿qué tiene la mayoría de la gente? Malas informaciones, malas. No hay nada bueno. Entonces, el que, perdónenme, voy a decir un dicho de allá de mi pueblo. Ese sí, los que están escuchando de mi pueblo saben que así se dice por allá, al campo. El que se junta con burros aprende a rebuznar. Discúlpeme que esta es una expresión así como muy feita, pero es así como vamos a hacer. El que se junta con burros aprende a rebuznar. Nosotros tenemos que tener cuidado con la mala hierba. Vamos a volver a leer Mateo 13 porque es que es rico, rico. Mire, aquí hay un mensaje que es mío, señor. Cosas, a ver, repitan conmigo. Cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Es que necesitamos nosotros tener una renovación de mi mente. La mente mía es para el padre. A ver, los niños, vamos a hacer un ejercicio que le va a ayudar a usted. Un ejercicio, póngase la manita. Sí, sí, me están viendo aquí, la manita en su mente. El problema a nosotros es aquí. Ajá, entonces, diga conmigo. Virgen purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos. A ver, a ver, a niños lindos, preciosos, a ver. Virgen purísima y castísima antes del parto, hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos. La mano aquí, pensamientos. Ahora, la mano en la boquita. Palabras y las manos extendidas. ¿Cómo es, mi amor? Pensamientos, palabras y obras. Y obras. Ajá, sus manos extendidas para servirle a los demás. Ahí dice María Invertida del Espíritu Santo. Servirle, a ver, ponga esta, extienda las manos. Servirle a los demás. ¿Qué voy a hacer yo con mis manos? Bueno, va a servirle una atención a su niño. Hájalo con cariño, una, dos. Esa atención va con una sonrisa, acompañada de una sonrisa. Unos ojos brillantes, porque claro, si está lleno de una buena información, usted va a dar una buena información. Usted va a dar, va a tener un pensamiento santo de Dios. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. A ver. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. A ver, digan conmigo, digan. Virgen purísima y castísima antes del parto. Hacenos. Humildes, mansos y castos. En pensamientos. Aquí la mano. Palabras. Y obras. Así va a nosotros a luchar con esa situación de mi mente. Mi mente tiene que ser para Dios. Mi mente tiene que ser para Dios. ¿Tú qué dices, Isidra? Claro, porque tenemos que, justamente, nos invita a eso, a que nuestros pensamientos sean los pensamientos de Dios. Por eso esta parábola nos tiene que enseñar mucho. Y fíjese que dice, hay una parte bien tremenda que voy a leer el texto. Voy a proclamarlo, pero para que nos quedemos con una parte que es importante. Todo, todo el texto es muy importante, ¿verdad? No hay palabra de Dios que no sea importante. Dice el Señor en este Mateo, que es la lectura de hoy del Evangelio. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa donde sus discípulos se le acercaron y le pidieron que le explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Y Jesús le respondió, el que siembra buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino y la mala hierba representa a los que son del maligno. Y el enemigo que siembra la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también en el fin del mundo. Así el hijo del hombre mandará a los ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros. Y los que practican el mal, los que hacen pecar a otros y los que practican el mal. Los echarán en el horno encendido y vendrá el llanto y la desesperación. Entonces los justos, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Los que tienen oídos que oigan, los que tienen oídos que oigan. De verdad que el señor siempre nos habla con mucha claridad a través de su palabra. Nosotros lo que tenemos que es tener los oídos bien abiertos. Por eso la carta a los romanos nos dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Cuando tengamos esa que sintamos que nuestra fe está como muy, 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 muy quedada, como que no alcanzamos a poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en el señor. Sabiendo que fe es creer, esperar y depender de nuestro Dios. Pues recurramos a esa gracia especial que el señor nos da a través de la lectura de la palabra de Dios y leamos un trozo del evangelio. No nos compliquemos mucho, leamos un trozo del evangelio que lo vamos a entender con mucho porque están escritos de una forma muy sencilla que es para entenderlos todos. Y eso nos va a ayudar a nosotros a aumentar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el señor. Por eso no podemos dejar de caer esa fe que está en cada uno de nuestros corazones. La semilla ha sido colocada en cada uno de nosotros. La fe es un regalo dado por Dios y no necesitamos mucha fe. La fe que necesitamos es la que el señor nos enseña del tamaño de un grano de mostaza, que es la más pequeña de la semilla. Pero cuando se siembra y crece, el más grande de los arbustos, que hasta los pajaritos hacen su nido en la mata de mostaza. Entonces eso, poder poner toda nuestra confianza y nuestra esperanza en el señor. Saber que la fe nos viene por oír y oír la palabra de Dios. Por eso que es bueno que nosotros al hacer la lectura de la palabra no lo hagamos únicamente mentalmente, sino que podamos con una voz, un tono audible, que nosotros mismos podamos escucharnos a nosotros mismos porque estamos leyendo. Esto es palabra de Dios y nos alegramos muchísimo y yo quiero darle la gloria a Dios Padre que inspiró a toda esta gente. El señor Laimir, la señora Iria, gloria a Dios porque tuvieron la docilidad para dejar que naciera un buen arbusto. ¡Oh, uy! Radio Natividad que repite una y otra vez y nosotros precisamente así es que podemos aprender. ¿Cuál es la...? ¿Por qué nosotros decimos la escuelita en Verbo y Vida? ¿Por qué hablamos nosotros de la escuelita? Porque el A, B, C. Nosotros empezamos el A y queremos pasar al C. No, vamos despacio para que nosotros podamos. No, fíjese, usted va, escuchan la palabra de Dios, pero más tardecito vamos a escuchar al Padre... Se me fue. A Juan Carlos. A Juan Carlos, ajá, que el señor lo bendiga, lo siga bendiciendo y que nos bendiga. De que repetimos esa palabra una y otra vez para que... Y en el transcurso del día vamos a escuchar a través de Radio Natividad esa transmisión de esa palabra porque es la manera como nosotros vamos a estar en sintonía de Radio Natividad una y otra vez. Y cuando acordamos, la palabra se hace fácil porque si no, preguntémosle al hermano Mario cuando salimos de la celebración de la Eucharistía y de pronto nos sorprende y nos mira a los ojos y dice, a ver, ¿cuál fue el evangelio de hoy? Estuvo muy bonita, ¿cómo es que decimos? Sí. Yo recuerdo una vez que le pregunté a unos muchachos y, ah, el evangelio de la señora, dijo uno de ellos. Entonces, ¿la señora de quién? Entonces, porque él justamente, yo por más o menos estaba hablando de la mujer hemorroiza o de una de estas mujeres del evangelio, ¿no? Y entonces dice, la señora, la señora, y dijo, ¿la señora de quién? No, tremendo susto yo, muchacho, porque no se puede decir más nada. ¿Por qué? Porque somos distraídos, somos distraídos. Tenemos que pedirle al Señor que nosotros nos centremos, que cuando estamos en la celebración de la Eucharistía, estemos en lo que estamos, que estemos en lo que estamos, ¿verdad? Estemos bien atentos para escuchar la voz del Señor, porque ahí se nos va a hacer una primera lectura, un salmo, el evangelio. Y si es un día festivo, pues vamos a escuchar también un trozo de una de las cartas. Pero tenemos que estar atentos, ir a lo que vamos, ¿verdad? Por eso dice, escucha lo que oye, dice por allá el evangelio de San Marcos, en el capítulo, sé que es un verso, el verso 24 del capítulo 4 de la carta del evangelio de San Marcos. Escuchen lo que oyen, es que somos distraídos de verdad y por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia del Espíritu Santo para nosotros poder entender y comprender cuando se está leyendo la palabra de Dios para que nos quedemos con la esencia, ¿verdad?, de ese evangelio que son de tanta riqueza y que nos van a ayudar a nosotros tantísimo en la fe porque la fe nos viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces ya saben de dónde estamos leyendo. Mateo 13, 36, 43. No lo busquen, sino tomen nota. Mateo 13, 36, 43, porque vamos a seguir escuchando. A través de un canto, una manifestación de lo que el Espíritu Santo nos da en Radio Natividad porque estamos tratando con el Dios de Israel. ¿Con quién? Con el Dios de Israel. Bendito el Dios de Israel que intervino liberando a su pueblo. ¿Cómo lo liberó a su pueblo? Ah, sacrificando a su hijo. Por eso necesitamos escuchar y bendecir al Señor. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Entonces, cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Tú tienes que dejar, llenar esa mente de buena información. ¿Por qué? Porque tiene que limpiar la mente. Limpiar así. Usted se preocupa mucho por limpiar su cocina, señora que me está escuchando en este momento, la madre. O el papá que tiene que hacer, ayudar en alguna cosa de la limpieza. Bueno, precisamente necesitamos limpiar nuestra mente. Mira lo que dice el hilo conductor de la liturgia. Bendeciré. Diga, repita conmigo. Este es el Salmo 103. Dice, bendeciré al Señor con toda mi alma. ¿Cómo lo va a bendecir? Con toda su alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. ¿Cómo? Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Oiga, esa mente tiene que usarla para que no deje olvidar. Por eso tiene que repetir una y otra vez la palabra de Dios para que pueda usted entender por qué nosotros insistimos. Virgen purísima y castísima antes del parto. Hacernos humildes, mansos, castos, en pensamientos, palabras y obras. Mire lo que dice el Salmo 103. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. ¿Cómo? Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades. Quien libra mi vida del sepulcro. ¿Qué? Que libra mi vida del sepulcro. Que me colma de amor y de ternura. O sea, uy, Dios mío, déjese dar los besos que Dios quiere y anhela como padre darte a ti también. No solamente es al hijo pródigo, sino a ti también, porque tú eres ese hijo que viene del pecado y que él quiere sacarte de eso con los abrazos, los besos que necesita recibir. Mira eso. Quien me colma de amor y ternura. Quien me satisface con todo lo mejor. Y me rejuvenece como un águila. ¿Qué qué? Me rejuvenece como un águila. Usted cambia su semblante, sus ojos brillantes, da ternura a sus niños. ¿Por qué? Porque va a ser esa persona que tiene ternura, ternura. Me rejuvenece como un águila. Y continúa a decir, el Señor es tierno y compasivo. ¿Cómo es el Señor? Tierno y compasivo. ¿Cómo es Dios? Dios tierno y compasivo. El Señor es tierno y compasivo. Es paciente y todo amor. Esto tiene que haber tenido una experiencia. Un hombre de Dios, como fue el rey David, para plasmar aquí una maravilla como es el Salmo 103. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. ¿Qué qué? Que no nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno. No nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. ¿Cómo? Que no nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados. Tan inmenso. A ver, estire las manos. Tan inmenso es su amor por los que lo honran. Como inmenso es el cielo sobre la tierra. Tan inmenso. ¿Cómo dice la Virgen? Mi alma alaba al Señor. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha hecho cosas grandes en mí. Santo es su nombre. Dios tiene misericordia con los que lo reverencian. Con los que lo reverencian. Entonces, con los que tienen esa actitud de ser reverentes. Y usted, por eso nos ponemos de rodillas. Por eso pasamos... Frente al Santísimo y hacemos una reverencia. Porque estamos pasando justamente frente a la presencia viva y real del Señor que está en medio de nosotros. Por eso, cuando vamos a la celebración, cuando vamos a la iglesia, vamos no únicamente a la celebración de la Eucaristía, sino que vamos. Tenemos que ser reverentes porque ahí está el Señor. Su presencia es viva y real en medio de nosotros. Su presencia está tan, tan real, tan real que es más real que la presencia nuestra. Por eso, rendirle todo lo que merece el Señor, todo el culto y la alabanza a nuestro Dios. Porque Él es un Dios compasivo, amoroso, tierno y misericordioso. Entonces, tenemos que ser de verdad con esa reverencia ante el Señor. No es cualquier cosa. Es ante el Señor de cielo y tierra, ante aquel que nos ama y que se entregó por cada uno de nosotros. Que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. ¿Qué no nos ha dado el Señor? ¿Quién será lo que nos ha dado cuando nos lo ha dado todo? Y fue hasta la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros salvación y vida eterna. Eso fue lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por eso no podemos nosotros ser tan, como así, como que no nos interesa. No, 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 con reverencia ante el Señor porque Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él es nuestro Dios y Él es nuestro Dios, Dios en medio de nosotros. Por eso, reverente es ante el Señor. Necesitamos ser catequizados. Necesitamos tener esa dimensión, cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado. Vamos a ver qué nos dice y alegrémonos y démosle gracias a Dios y sigamos orando por Monseñor porque Dios va a responder, ha respondido esa oración y la va a responder porque todos unos felices, todos unos reverentes de creyentes de esa experiencia que vamos al Santísimo a suplicar la salud para nuestro obispo. Y en todas partes donde estemos, vamos a escuchar entonces a Monseñor, pase adelante. Bendición, Monseñor, bendición, bendito sea Dios porque usted está en este momento mejorando. Primero de agosto El mes de agosto para nosotros aquí en el Táchira y desde el Táchira para Venezuela y el mundo es un tiempo muy bonito que dedicamos sobre todo a peregrinar en el nombre del Santo Cristo del Rostro Sereno y de Nuestra Señora de la Consolación, patrona del Táchira, la flor más bella de los Andes venezolanos. Yo quiero invitarles a que a partir de hoy, con fe, con entusiasmo y con la mirada puesta en el futuro del Reino de Dios, nos preparemos para las diversas peregrinaciones y la gran celebración del 6 de agosto y del 15 de agosto. El 6, la fiesta del Santo Cristo y el 15, la fiesta de Nuestra Señora de la Consolación. Ánimo y adelante en el nombre del Señor, acompañándonos y dejándonos acompañar por el Cristo del Rostro Sereno y por la flor más bella de los Andes, Nuestra Señora de la Consolación. Qué bien la invitación, o sea, de verdad que son festividades y momentos muy grandes y muy especiales para nosotros, el pueblo de Dios. Recordar siempre, o sea, a Jesucristo, al Señor, el del Rostro Sereno, el que nos enseña con su serenidad, con su entrega total a la voluntad del Padre. Y también podemos nosotros aprender de la Virgen María, que ella es la madre de Jesús y madre nuestra, que también nos ama con ese infinito amor y que tanto es el amor de la Virgen María que dejó, o sea, que su hijo fuera y viniera con ese propósito y ese plan que el Padre había trazado desde toda la eternidad. Por eso, qué mes de agosto tan importante para cada uno de nosotros, los creyentes. La Iglesia del Táchira se reviste de una gracia muy especial al tener estas grandes celebraciones. Por eso este mes de agosto, esta celebración del Santo Cristo de la Grita, como solemos decir, es para que nosotros vivamos con toda la intensidad ese amor de nuestro Dios por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros y también el amor cariñoso, tierno y compasivo de la Virgen María, quien también ofreció todos sus sufrimientos, su dolor, porque cuánto sería el dolor de la madre al ver a su hijo entregando su vida por cada uno de nosotros. Eso es algo muy extraordinario y grande y no podemos nosotros pasar desapercibidos, sino vivirlo con toda la intensidad. Oye, este Salmo 103 tiene que decirle a usted muchísimo y lo que acabamos de oír, mucho más porque es la fe de todo un pueblo que va precisamente a decir y en algún momento lo podrá proclamar, bendeciría al Señor con toda mi alma, ¿cómo es que lo va a hacer? Desde adentro hacia afuera, porque no es desde la mente, la mente nos echa a perder todo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas malas informaciones en nuestra mente, necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Bendeciría al Señor con toda mi alma, bendeciría con todo mi ser su santo nombre, bendeciría al Señor con toda mi alma, no olvidaré ninguno de sus beneficios. ¿No qué? No olvidaré ninguno de sus beneficios. Por eso, la reverencia para tener nosotros el recuerdo de una imagen, pero la imagen del Cristo sereno. El Cristo del rostro sereno. El Cristo del rostro sereno. ¿Por qué? Porque es el que ha venido a pagar, a pagar, a cancelar, a, ¿cómo se llama? A borrar la deuda que nosotros teníamos para que nosotros podamos entender que tengo un abogado. Y no solamente tengo un abogado, en este proceso también tengo otro abogado, porque el Señor le dijo, le voy a enviar el otro abogado. ¿Para qué? Para que nosotros en el juicio salgamos, salgamos, ¿cómo vamos a salir en ese juicio? Pues libre, de verdad, con toda la libertad de los hijos de Dios, porque el Señor es el que viene a dar su vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo tengo un abogado que me defiende. Nunca está ocupado, siempre me atiende. Entonces es lo importante que nosotros... Él nunca pierde un caso. Todos los gana. Y si quiere saber su nombre. Jesús se llama. Se llama. Bueno, Ali. ¿Nos vamos? Sí, señor. Señor, vamos a darle un saludo muy especial a Alexon, a darle y a Alexon un matrimonio. Son nuestros ajedados, que el Señor los bendiga y los guarde. Sí. De verdad, y que les dé la salud que, bueno, que necesita ellos y que sigan buscando del Señor, porque de verdad solo el Señor es el único que llena y plena cada uno de nuestros corazones. También oramos por Jorge Calderón, está enfermito, y pedimos al Señor que venga en su auxilio. Los señores nos han llamado para pedir por este joven, Jorge Calderón. También Margarita, el ingeniero Ramón, un saludo muy especial para ellos, siempre fieles oyentes de este programa y, bueno, siempre buscando del Señor. También saludamos a Wilmer, un miembro de la Fundación Bervivida, a quien queremos mucho y siempre es incluso en nuestra comunidad. Un saludo muy especial para él y para toda su familia. Y, bueno, así que nos vamos. Saludamos a la gente de la comunidad de Efe Soul. Bueno, todas las comunidades de los hermanos de Bervivida. De la Fundación Bervivida, sí. Ajá, y contentos del Señor, del esfuerzo y de todo lo que significa. A ver, cómo se hace para que podamos nosotros, esa casa de la calle 15, con la carrera 17, podamos tenerla bien elegante para la gloria de Dios y para nuestras reuniones, que van a ser de bendición. Siempre serán de bendición. Nos vamos y muy contentos, muy convendecidos con Radio Natividad. Un orgullo grande poder dar un mensaje que cada vez se hace más fuerte aquí y que este es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, en el que nosotros creemos y por eso decimos... ¿Ya se despidió? No. Bueno. Bueno, será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pideremosle al Señor que Él nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Ali e Isidra. Abraham, en la buena música, nos vamos escuchando Radio Natividad. ¡Gracias!